Vamos a presentar sobre Franz List, su vida completa y todas sus hazañas y etc. Protagonizado por El Esqui. Visiten El Esqui Productions también. Él es El Esqui. Soy Franz List. Ok, comencemos. Señor List, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Franz Frenklist. ¿Cuándo nació usted? Nací en 1811 en Reading, en Hungría. ¿En qué familia naciste? Platíquenos un poco sobre su familia. Sí, sí. Mi familia era, bueno, principalmente mi padre, era llamado Adam List. Él era un violinista y un consejero de la corte del príncipe de Hungría. Él fue el que me enseñó a tocar el violín, el piano y el cello a una temprana edad de cinco años. ¿Y qué hace que se le reconozca a usted a lo largo del mundo? Pues, principalmente la virtuosidad en composición armónica y sinfónica y la virtuosidad en el piano que presenté a muy temprana edad. ¿Y cuándo descubrí esa virtuosidad? ¿Qué piensa de la educación que le habían dado sus padres? Pues, mire, mi educación fue pobre porque había viajado mucho y cuando se viaja mucho no se tiene siempre un profesor. Y la verdad es que me quedé un poco sin mucha cultura hasta que cumplí los 15 años, que fue cuando empecé a leer literatura y me eduqué yo solo. También creo que no puedo culpar a mis padres porque no tenían mucho dinero. Todo el dinero que conseguí fue de misieras y del apoyo que consiguió mi padre de diferentes maestros. ¿Y qué siente usted cuando toca el piano? Pues, yo siento todo. Dependiendo de la pieza, expreso lo que sienta sobre ella y comparto esa emoción con toda la gente. ¿Y tuvo alguna compañía buena durante todo su carrera? La verdad es que no tuve buena compañía. Sí, tuve muchos amigos, pero digamos buena compañía no tanto. En parte de los hombres sí, porque había muchos artistas en esa época en París, en 1820 más o menos. Estaba muy joven y ahí fue cuando empecé a ser amigos. Más o menos como a los 20 años conocí a mi rival, que era Frédéric Chopin, que tocaba más o menos igual de bien que yo y componía mucho mejor. Yo la admiraba mucho. Además de, aparte de eso, la compañía femenina no me fue muy bien porque normalmente los conciertos siempre me fugaba con alguna condesa y terminaba involucrado en un lío muy fuerte, siempre. ¿Y buscó alguna inspiración? Sí, para la virtuosidad del piano busqué inspiración al violinista Paganini porque tenía perfección técnica en el violín y todavía no existía esa perfección técnica en el piano, así que yo decidí convertirlo en el mismo instrumento. ¿Pratícanos un poco sobre sus mejores obras de piano? Pues mire, no hay mejores obras ni peores obras. Todo depende del criterio. Pero yo creo que las más aclamadas fueron La Consolación número 3, de la misma manera Concierto número 1. También El Sueño de Amor número 3, que fue también muy aclamado. Muchas transcripciones que hice sobre muchísimos artistas. Principalmente compuse las nueve sinfonías de Beethoven para piano, algo que nadie había hecho jamás, ni se volvió a hacer. Y de igual manera muchos conciertos solo para piano. ¿Y por qué cree que se le aclamó? Pues principalmente por mi virtuosidad y, bueno, todos los conciertos que daba caridad. Ayudé más o menos como unas 5 mil personas pobres a convertirse en gente que tenía educación en mi país, de igual manera en París y en muchos otros lados de Europa. ¿Y algo de sus errores pudo haber corregido algo en su vida? Por supuesto, hay mil cosas que pudo haber corregido. Pues uno es todos los líos de aventuras que me metí, con muchas condesas, con muchas duquesas, de nivel bajo, de nivel alto, todo. Me persiguieron la iglesia, me persiguió, me persiguió también un grupo de asesinos, y principalmente por todas las aventuras. Y todos los compositores que estaban celos de la virtuosidad, también me persiguió. Creo que pude haber corregido mi comportamiento. A mí me decían el cretino, mis amigos, porque siempre andaba explicando sobre la teoría de la composición, y yo creo que mis composiciones fueron menos de las transcripciones que hice. Si hubiera tenido que darle sus técnicas, ¿cómo se sentía? Pues, sentiría que las técnicas del piano son un trabajo arduo, porque es 1% virtuosidad, 99% práctica, en todo. El piano no se nace sabiendo tocar. En todo caso, hubo una época en que estudié por dos años sin hacer conciertos, puro piano, ocho horas diarias, hasta 16. Y en esa época me desgasté mucho por la práctica y todo lo demás. Yo creo que es un trabajo muy difícil. ¿Cree que alguien puede superarlo o usted es el mejor? Pues, no sé, siempre hay mejores. Pero, según lo que me dicen, yo soy el mejor técnico y concertista. ¿Y cuál fue su relación con María? Bueno, María Gould fue una condesa, la más famosa, con la que tuve tres hijos, y también tuve muchos líos por su causa. La relación empezó en una fiesta que organizó un compañero que se llamaba Héctor Perrilos, y ahí nos conocimos. Luego fuimos a una casa de campo de su padre, y ahí nos enamoramos. Después de un año tuvimos un hijo, y quisimos casarnos, pero no nos los permitieron. Al final tuvimos tres hijos y luego nos separamos. Desde entonces no nos volvimos a ver. ¿Cómo recomendaría a un alumno sobre cómo competir? ¿Cómo recomendaría a un alumno sobre cómo competir? Pues la competición es algo diferente en piano, porque compites contra ti mismo, normalmente. Sí, hay muchas competencias de piano. En la actualidad hay como 100 famosas internacionales y menores. Yo diría que para tocar el piano hay que tener un fuerte cariño a sí mismo, y creer que se puede tocar, aun cuando lo está viendo. No hay que ponerse nerviosos y siempre hay que expresarse como si lo estuviera haciendo solo. ¿Cree que se merecía la época de la listomanía? Yo creo que más o menos, porque a veces se pasaban, a veces lanzaban puras monedas de oro y rosas, y yo creo que no me merecía tanto. Sin embargo disfruté mucho esa época. ¿Y debió de haber hecho algo que no hizo? Yo creo que sí, yo creo que debí de haber sido un poco más solidario con las relaciones, y casarme, y mantener esa unión por más años de los que pude, y también debí haber viajado más. ¿Qué piensa de su obra? Pues que a veces me quedaba bien y a veces no.